En esta tórrida tarde de marzo lo hemos molestado a nuestro admirado y querido amigo Edgardo Moreno. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, escuchaste los últimos tramos de Jorge Ingaramos, precisamente puso el dedo en la llaga sobre algunos de los aspectos que te quería consultar sobre esta pesadísima herencia que de una manera u otra en lo económico va a recibir el próximo gobierno y sobre todo de acuerdo a las encuestas que se están viendo, el que corre por el momento con las encuestas arriba es junto por el cambio. ¿Y vos cómo lo ves? Bueno, tomaría solamente de lo que dejó como análisis Ingaramos, más allá de lo que es particular del análisis económico, esta idea de que estamos y vamos a estar por un prolongado tiempo en un régimen de muy alta inflación. Sí, efectivamente es así. Muy alta inflación que implica obviamente devaluación permanente de la moneda. Seguro. Cada vez que los precios aumentan y los salarios no le siguen el ritmo, el poder adquisitivo cae, la moneda cae. La gente es más pobre. Exacto. Me gustaría hacer un paralelismo, ¿no? Porque así como la economía ha entrado y se ha estabilizado lamentablemente en un régimen de alta inflación y de expectativas permanentemente devaluatorias, porque cuando analizaban la bola de la deuda interna, en el fondo lo que se está hablando son de expectativas de devaluación. Seguro. Por algo se ajusta con cero, o sea, con inflación, o con el valor del tipo de cambio ajustable, ¿no? Claro, seguro. La política también ha entrado en un proceso de inflación y devaluación. Lo explico. Si yo te tuviese que preguntar hoy cuántos candidatos presidenciales hay, es cierto que siempre hay un aumento de la oferta electoral previo al momento de las primarias. Hay un primer sedazo donde se cuela un poco la oferta y quedan menos. Pero hoy tenemos un régimen de alta inflación en la política, tanto en el ámbito del oficialismo como en el ámbito de la oposición. Hay una multiplicidad de oferta de precandidatos presidenciales. Sí, y están en todos los sectores políticos. Si vos lo ves, inclusive hasta la misma izquierda, hasta la misma izquierda tiene una variopinta cantidad de candidatos. Para seguir con el paralelismo, así como hay una inflación de candidatos, una inflación de oferta electoral, hay una devaluación de la oferta electoral. Es decir, muchos candidatos y poca afección de la sociedad respecto de la política. O sea, mucha oferta devaluada. Mucha oferta, pero devaluada. La alta inflación política, de oferta política, genera devaluación de la política. La gente muy desafectada del proceso político. En muchos casos, enojada con el proceso político. Exacto. En otros casos, desinteresada del proceso político. Una desafección, casi una deserción del proceso político. Pero en todos los casos, es una reacción a la devaluación de la política. Alta inflación de la oferta electoral, mucha devaluación del discurso político, de la propuesta política. Después podemos analizarlo por espacio. Vemos lo que está pasando en el oficialismo. Hay un fin de ciclo, digamos, que ya se percibe, que es una degradación, una devaluación, de lo que fue el liderazgo de Cristina Kirchner. Claro, nadie podía llegar a pensar tan solo que se iba a quedar sin la primera minoría en la Cámara de Senadores. Es decir, que tenía prácticamente quórum propio. Y de golpe se le forma este bloque federal, que era algo que... Eso es una muestra en el Senado. Pero sobre todo, digamos, ya un presidente devaluado y muy devaluado como Alberto Fernández, tampoco le obedece. Le están diciendo que se baje de una imaginaria candidatura a la reelección y Alberto Fernández no hace caso. ¿Y por qué no hace caso? Porque me parece que hay una lógica ahí de convencimiento de que Cristina no quiere ser tampoco candidata. O sea, que la empujan, le arman operativos clamor. Su hijo se está moviendo en la provincia de Buenos Aires. El fin de semana van a hacer esto de lucha y vuelve, digamos. Pero no da la sensación de que ella quiera volverse de esa reacción emocional que tuvo cuando la condenaron por corrupción, de decir, yo no quiero ser candidata a nada. Y muy probablemente porque ve en el horizonte dos riesgos muy posibles de que se concreten. El primero, en un sistema electoral con doble vuelta, con Balotage, como tenemos nosotros, sería factible que caiga derrotada si fuese ella candidata, ¿no? Que se le junte todo en contra. Y en el supuesto... No solo derrotada, una paliza puede ser. Y además, en el supuesto de que superase esa valla, todavía le queda el enorme problema que le deja como herencia su propio gobierno. Todo esto que estaban describiendo de la macroeconomía. Y además el propio peronismo queda una bolsa de gatos, definitivamente. Entonces, ese liderazgo empieza a entrar en un ocaso, ¿no? Porque pierde capacidad de tracción propia y pierde capacidad como electora también. El solo hecho de haber elegido a Alberto Fernández, de haber hecho que lo elijan a Alberto Fernández... Es un baldón. Es un baldón. Es decir, su lapicera para designar un eventual candidato también está devaluada, ¿no? Dentro de su propio espacio dicen que fue un error. Es más, ella lo dijo. Ella lo dijo. Y cada vez que Fernández sigue en esa dialéctica de confrontación con ella, da prueba de que efectivamente fue un error. Entonces, su capacidad de influencia también dentro del peronismo está devaluada. Es como si el kirchnerismo estuviese cerrando un ciclo cuando arrancó lo primero que tenía que hacer, en el medio de la crisis posterior a la caída de la Rúa y el interinato de Dualde, era recuperar la autoridad presidencial, ¿te acuerdas? Que lo que se elogiaba en ese momento de Néstor Kirchner es que había logrado recuperar la autoridad presidencial. Efectivamente, así es. Y está cerrando el círculo, entregando, como lo leía hoy en un muy buen artículo de un politólogo, Pablo Tausón y Federico Zapata, ¿un acuerdo ves? Está entregando el sillón de Rivadavia roto. O sea, en la misma situación de deterioro en que lo recibió hace dos décadas atrás. Esa es como una parábola muy triste, digamos, del ocaso de este ciclo de liderazgo del kirchnerismo. Pero por el otro lado, eso genera una inflación de candidatos. El presidente dice, bueno, si Cristina no es, yo también lo puedo anotar. La cámpora le dice, bueno, pero es un candidato de cinco puntos. ¿Y quién tiene más? Massa no tiene más que eso, Scioli no tiene más que eso, Guado de Pedro no tiene más que eso, Juan Grabois no tiene más que eso. Entonces, hay una inflación de candidatos en el espacio oficialista. Esta devaluación de la oferta del oficialismo, ¿qué es lo que genera? Una inflación de candidatos en la oposición. Seguro, todo quiere ser. Bueno, la posibilidad es efectivamente cercana. Eso genera, ha generado y continúa en una dinámica muy intensa de inflación de candidatos. Si vos contaste, tenés al menos tres candidatos inscriptos por el PRO. Rodríguez Larreta, Patricia Burris, María Eugenia Vidal, Macri, que no se sabe. Y Gerardo Morales, que no se sabe. Vamos al radicalismo, Gerardo Morales, Facundo Manes. Lilita Carrió también se anotó como candidata. Como además es una coalición que va a debutar por primera vez sin un candidato puesto, porque junto por el cambio es la primera vez que va a ir una paso sin un candidato puesto. Cuando lo hizo en el 2015, cuando se armó la coalición, hicieron una paso entre Macri, Sanz y Carrió, pero todos sabían que el candidato era Macri. La paso se hacía para consolidar la unidad de la coalición, para darle vida interna a la coalición. Pero todos sabían que el candidato era Macri, nadie dudaba de eso. Ahora no es así, ahora no se sabe quién va a ser el candidato. Y eso genera una dinámica novedosa en la coalición opositora, que es la de las listas cruzadas. Entonces, no va a haber un candidato del PRO, uno del radicalismo, uno de la coalición cívica, sino que va a haber uno del PRO con un radical, otro del PRO con otro radical, o con uno de la coalición cívica. Y esa dinámica es tan pero tan intensa, que hasta que no se produzcan las primarias, y estamos hablando de agosto, falta mucho en términos del camino de la crisis hasta ahí. Sí, efectivamente. Para que eso decante, eso es un factor también que acelera la crisis. Y además hay que ver cómo se recompone además la coalición después de las PASO, si se logra reagrupar completa, porque hay uno que se impone por la fuerza de los votos, o alguno que se declara enojado y se quiere ir por afuera. Claro. Ahora, hay un aspecto fundamental aquí, porque dentro de esa inflación y esa devaluación, hay un solo candidato que viene diciendo lo mismo desde que se lanzó, y que todo el mundo decía un farabute, que se llama Billet. Exacto. Y que está mostrando una imagen personal realmente muy alta. Cuando vos tenés esta inflación de candidatos en el oficialismo, esta inflación de candidatos en la oposición, te aparece un factor que está ahí en el borde entre lo sistémico y lo extrasistémico o antisistémico en algunas opiniones, que impugna como casta todo el resto, y eso ha hecho que tenga un crecimiento, una expectativa de crecimiento. A ver, eso es impredecible a esta altura. La candidatura de Millet, esta es mi opinión, va atada a la dinámica de la crisis. Más crisis, más crecimiento. Si la crisis acota la aceleración, decrecen las posibilidades de Millet. Pero lo que estamos viendo es que la crisis tiende a acelerarse. Entonces la lógica indicaría que es una candidatura que todavía puede crecer. Si esa candidatura, vamos a hacer un poco de política ficción, alcanzase en una primera vuelta un 20%, eso quiere decir que la primera vuelta sería muy competitiva entre el oficialismo y la oposición actuales, porque con 30 puntos entrarían los dos al segundo tramo. Y si rompe el techo de los 25 puntos, seguimos haciendo una especulación, un borrador, un bosquejo, casi que tendría posibilidades de colarse en el balotage. Y en ese caso, realmente estaremos hablando de un escenario absolutamente distinto del que estamos hablando hoy. Seguro que es así. Por eso, para mí, inflación y devaluación, que es lo que vemos todos los días en el escenario económico, si lo trasladamos a esos conceptos, al análisis político, te vas a dar cuenta que es también lo que estamos padeciendo. O sea, no solamente la góndola del supermercado, también en la urna. Efectivamente es así, Gerdón. Muchas gracias, como siempre, por tu análisis. Y por supuesto, daño político, vamos a charlar varias veces aquí. Cuando quieras, es un gusto.